Los aspirantes regresan a las cocinas después de su primera prueba por equipos en la que han cocinado para 150 personas y han descubierto lo que es trabajar en equipo dentro de una cocina profesional. Pero ¿y esa caja? Ocho aspirantes vienen con delantal negro y para uno de ellos, su aventura Masterchef terminará al final de la noche. ¡Mira qué guapa! ¿Qué te parece? Me encanta. Aspirantes, bienvenidos de nuevo a las cocinas. Gracias. Gracias. ¡Mira! ¿Vienes con el traje regional vasco, no? Mira, ¿qué te parece? Muy apropiado. El traje de los domingos. Ideal. Muy guapa. A ver, yo tengo que explicaros una cosita. Las caseras, en los caseríos, estaban cultivando las huertas y entonces todo lo que sacaban en la huerta luego bajaban a la ciudad a venderlo y bajaban vestidas de caseritas. Entonces, es un poco a ver si se me pega algo y también por hacer un poco un homenaje para que no me quiten el carne vasco porque no llevo ni el flequillo reglamentario ni nada. Por cierto, una cosa. Jordi, tú vas por el buen camino. ¿Echaste un orgasmo catalán? Progresas adecuadamente. Vas con actitud. Tú me vas a echar el orgasmo de Inéscas. Yo te voy a echar lo que tú quieras. A la de tres. Cogemos aire y soltamos grito poco a poco. Ese es el vasco, ¿eh? Y al final un gritito. Ese es el vasco, ¿eh? Venga, dale, pepe. Ese es el vasco. Coge aire y grititos con confianza. ¡Eee! 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 Pepe, por favor, un poco de... Y estaría. Por favor, antes de que me vaya de aquí, yo necesito tu orgasmo de Inéscaspe. Oye, Pelayo, ¿tú crees que salvaste el equipo dando las claves del bacalao? Le he estado dando vueltas a si la próxima vez tengo que callarme o decir lo que pienso, porque esta vez he acertado. Y si llego a decir la mayor barbaridad del mundo y me hacen caso, y estamos aquí nosotros con el delantal negro, ¿qué? Pues tampoco pasa nada. Sí, pero gracias a tu ayuda, para Raúl ha sido el sol que ha iluminado su corazón. Es que ¿sabes lo que pasa, Samantha? No estoy acostumbrado a que la gente me dé una palmadita en la espalda y me diga que lo he hecho bien. Pero hombre, Pelayo, tú tienes una profesión donde seguramente alguna vez te hayan dicho, jolín, qué bien, ¿no? Pocas veces. Yo soy de los que piensan que yo no hago mi trabajo para recibir premios ni para recibir aplausos, hago mi trabajo porque me gusta y porque no podría hacer otra cosa. Sabría hacer otra cosa. He puesto copas, he limpiado baños, he sido dependiente, he sido escaparatista, he trabajado en la puerta de una discoteca. O sea, he hecho todo con tal de poder estudiar mi carrera en Londres, que era donde quería estudiar, y no se me han caído los anillos. Por eso sé que si se me acabara el mundo de las redes o de la moda, volvería a hacer lo que hice para poder vivir. Marina, ¿qué tal tu experiencia en la primera prueba por equipos? Bien, yo lo di todo, lo hice todo. Lo que podí, todo. Lo que podí y qué me... Lo que pude. Mirad, tengo frío del cerebro. Me había sonado raro a mí. ¿Por qué lo que fue aquí? Es que salió ayer, que me la encontré yo. No, no salí. Ayer hice un examen. Y después del podí, ¿qué tal el examen? Bien. ¿Bien? Creo. ¿Hemos aprobado? ¿Hemos aprobado? No me lo han dicho, pero yo creo que sí. Yo no me veo con 35 años haciendo TikToks. Me veo más siendo abogada, llevando mi bufete, haciendo mis cositas, mis pinitos en el derecho. Pero, niño, nunca se sabe. Y lo que tengo claro es que me voy a licenciar, me voy a colegiar y abogada voy a ser.